Siempre voy a volver a vos para serte sincero Busco la manera pa' poder verte sin peros Otra vez Otra vez Ella me dice que quiere verme Y que ella se muere por tenerme Me pide que la agarre del pelo Y la suba hasta el cielo otra vez Sin mí no puedes sentir lo mismo Cuando me voy lo ves todo distinto Me pide que la agarre del pelo Y la suba hasta el cielo otra vez Aunque la distancia no haga bien Conmigo nunca te va a caer A los haters vernos bien le va a doler No sé qué a los aves Baby, dame esa pastilla Conmigo hasta la oscuridad brilla Así que siempre me sobran las ganas Pero por nosotros la mierda la fama Cuando está caliente y estoy sola se llama Otra vez Ella me dice que quiere verme Y que ella se muere por tenerme Me pide que la agarre del pelo Y la suba hasta el cielo otra vez Sin mí no puedes sentir lo mismo Cuando me voy lo ves todo distinto Me pide que la agarre del pelo Y la suba hasta el cielo otra vez Solo tan distinto y tan igual a la vez Me escucha la rata y no lo puede creer Siempre le gusta mi flow Sube y dale de color La busco y te puesta en los shows Y me la llevo al hotel Ya no es passion Conmigo y yo siempre ando fashion A ella yo le causo satisfacción Sabe que estoy puesto pa' la acción Y me pide rojas Ella me dice que quiere verme Y que ella se muere por tenerme Me pide que la agarre del pelo Y la suba hasta el cielo otra vez Sin mí no puedes sentir lo mismo Cuando me voy lo ves todo distinto Me pide que la agarre del pelo Y la suba hasta el cielo otra vez